Aniseta, déjeme remover. Sí, pues toma, venga, con más fuerza, Leo, para que te salga mejor. ¿Y esto con qué sé con Aniseta? Esto con bizcocho, con pan. Ya que hemos hecho almogrote, me lo llevo. ¡Adiós! ¡Pero muchachos! ¡Ay, mi madre! ¡Qué loco! Soy Aniseta, ojo con mi mojo. Empezó a los 20 años haciendo galletas en su casa para vendérselas a los turistas y a los vecinos que pasaban por la zona. Lo que nació como un hobby en este recóndito lugar de La Gomera, hoy se exporta incluso hasta Venezuela. Aunque su hijo haya tomado las riendas de la empresa, Aniseta, a sus 75 años, no deja de vigilar y controlar la producción día a día. Mojo, almogrote y toda clase de dulces que podemos encontrar en las vitrinas de los mejores supermercados de toda Canarias. Bienvenidos a mi casa. Llevo más de 30 años haciendo dulces y de toda clase dulces. Almogrote, bueno, de todo, de todo. Sería 17, 18 años. Sí, más de 30 años llevo aquí yo. Yo ver a alguien haciendo algo y yo fui así aprendiendo sola. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, encendía el horno y a partir de ahí estaba todo el día y media noche. Galletas, rosquete, mantecado, magdalena, de todo hacía yo lo que me encargaban. ¿Por qué son tan buenos los productos? Porque eso viene de atrás. La vida de antes y de 30 años haciendo yo esto, eso es que viene de atrás. Y mi hija, lo primero que me decía, no cambie nunca nada, nada de nada. Yo no compro tonterías para ponerle a los dulces. La harina, el aceite, mantequilla, los huevos. ¿No ves que son dulces normales y naturales? Yo no es más que mirarles si están bien o no están bien. 30 años haciendo de estas cosas, no voy a saber. Listo y preparado, que le voy a llevar café a mi hijo que está en la empresa. Le voy a tirar de las orejas a mi hijo, como no estén haciendo las cosas bien. ¡Ay, qué bueno! A esta hora se agradece, ¿eh? Para tirarte de las orejas. Domingo es mi hijo y es que lleva a la empresa. Surgió la idea de que ella ya estaba un poco cansada y a mí me pareció una gran idea dedicarme a lo que son los productos canarios y sobre todo los productos gomeros. Mamá, déjame. Vamos, vente para acá, vamos a ver qué están haciendo por aquí. Están las chicas, están haciendo bizcoces, están haciendo bizcochillas. Es un producto totalmente artesano, es completamente manual y que a la gente le gusta un montón. ¡Ah, las cosas bien, eh! Que lo estoy mirando. Más que bien, mira cómo están saliendo, cada día mejor. Aliceta trata de enseñarnos todo lo que ella sabe y ha hecho durante mucho tiempo. Todos los secretos se quedan aquí. De aquí para afuera no se puede decir nada de lo que se lleva, de lo que se le pone, nada, nada. Lo saben las que trabajan aquí, que cómo están por aquí. Bien. Hemos pelado 20 kilos de papaya para hacer mermelada de papaya coco. Papaya, el coco, el azúcar. Canela, matalaguda y jugo de naranja. Y el secreto. ¿Secreto es un secreto? No, 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 que después lo vean en la tele. No, 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 no. Una cosita tiene que no puedo decir. Los productos son naturales, del campo a la fábrica. Chicas, vengan rápido aquí. ¿Dónde estoy yo? Estas son mis empleadas. Y algunas veces tengo que tirarles de la oreja. Se van a creer que no. Pero no, no es con rincón ni nada de eso. Es una empresa muy familiar, donde trabajamos a gusto y todos nos queremos. Estamos como si fuéramos una familia. Venga, no tienes el tiempo a trabajar. Venga, váyase. Actualmente estamos vendiendo en muchos supermercados de Canarias. Nuestra imagen es mi madre, hecho con cariño. Y lo que queremos es intentar llegar a muchos sitios, dando a entender que somos empresas pequeñas, que con cariño, con amor y con ilusión se puede llegar a muchas partes. Nuestros productos los intentamos llevar primero localmente. Hemos empezado en la isla de La Gomera, hemos continuado en la isla de Tenerife. Y actualmente estamos exportando un poquito, no mucho, pero estamos empezando a llevar la parte europea y algún país externo también nos han requerido y han enviado algunos paquetes para allá. Esta zona, este cuartito solamente, era donde yo hacía las galletas, nada más, nada más. Lo empaquetaba y la hacía y la cocinaba. La esencia está aquí, está en algo tradicional como es un horlo de leña, que todavía hoy en día lo solemos encender para mantenerlo, porque esto no se puede perder. Por aquí se iba la leña y abajo bajaba la ceniza. La empresa del mazapé empezó aquí, en este horno. Yo aquí trabajé mucho, muchos, muchos años. Nosotros lo tenemos ahora aquí para empaquetar un poco lo que es las galletas, envasar todo el tipo de galletas que tenemos, pero también tiene el recuerdo de hace más de 30 años, que siempre cuando entras aquí te das cuenta que esta es la historia del mazapé y es donde comenzó, es el inicio del mazapé. Estoy contenta como mi hijo lleva la empresa, porque este parece que estudió para eso, ¿no? Bueno, él estudió empresarial, pero estudió para eso, parece que toda la vida he estado aquí con él. Siempre hemos dicho aquí el lema del mazapé, gana, ilusión y trabajo. La compañera Elisa está llenando un tipo de envase que tenemos para enviar a nuestros clientes. Está preparándolas para luego etiquetarlas y ponerlas en cajas y enviarlas al cliente, al cliente en este caso requerido. ¡Eso es! Galletas, mermeladas, miel. Miel. Aniseta, ¿cuáles son los ingredientes principales del almogrote? El queso, el ajo, la pimienta, el aceite. ¿Y qué se hace con todo esto? Esto, machacarlo en el mortero, el ajo y la pimienta. Este es el mojo que se hace machacando el ajo y la pimienta. Se pone en el queso dos cucharadas, por ejemplo, y se va echando a poquito a poco el aceite y se va moviendo, 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 y se hace el almogrote. Pon un poquito aquí, un poquito, hecha, hecha todavía, hecha. Una cucharada de esto, muy chuno se lo pone. Y se va echando el aceite. Vete echando a poquito a poco, venga. Aniseta, déjame remover. Sí, pues toma, venga. Con más fuerza, Leo, para que te salga mejor. ¿Y esto con qué se con, Aniseta? Esto con bizcocho, con pan. Ya que hemos hecho almogrote, me lo llevo. ¡Adiós! ¡Pero muchachos! ¡Pero muchachos! ¡Ay, mi madre! ¡Qué es el cacoco! Willy, ¿por dónde va? ¿por dónde va Joby? Pues para Tenerife, Aniseta. ¿Ah, para Tenerife? Uy, yo aquí poco. Yo vengo y salgo corriendo. ¡Ah! Este es el comerciante de Tenerife. Mi trabajo, pues, es distribuir todo lo que son los productos de la Gomera, pues, en Tenerife. ¿Sabes? En Tenerife, en Gran Canaria, y ya poco a poco en toda Canaria. Se vende muchísimo, muchísimo, muchísimo. La gente le gusta mucho lo que es el producto gomero, el producto canario, y espectacular. Delante de la cámara puede ser que es muy buena persona. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero estoy ahora yo aquí! Pero no, Aniseta es un amor, es un amor. ¡Ay, amor! Como jefa y como... y como nuestra abuelita. Pues chao, entonces. ¡Adiós! Venga, pues lo vendremos todo, Aniseta. ¿Ya veremos la próxima semana? ¡Adiós! ¡Porte si bien! Venga, prepáreme un buen cafecito. ¡Sí! ¡Hasta luego! Bueno, chao.